...García de Telesur. Hola, magistrados, presidenta. Usted acaba de decir que el Poder Ejecutivo tiene continuidad, eso implica el vicepresidente y los ministros. Quisiéramos saber si esto de alguna manera sale al paso a las posturas de la oposición que dicen que el vicepresidente Maduro a partir de mañana sería un vicepresidente de facto, que se rompe el hilo constitucional, que hay un vacío de poder. Y también quisiéramos saber si estamos en presencia de un régimen especial por este hecho sobrevenido y si prevalece en este caso la estabilidad del país, pero más allá la investidura soberana. Está perfectamente señalado estos hechos en la sentencia y en los puntos que yo acabo de leerles como conclusiones. De todos modos, yo voy a repetir el punto número 6, en el cual la Sala Constitucional, al interpretar el artículo 231, establece. En atención al principio de continuidad de los poderes públicos y de la preservación de la voluntad popular, no es admisible, lo dice la Sala Constitucional, máximo intérprete de la Constitución y cuyas decisiones de interpretación son vinculantes, no es admisible que ante la existencia de un desfase cronológico entre el inicio del periodo constitucional y la juramentación de un presidente reelecto, se considere, sin que el texto constitucional así lo establezca, que el gobierno queda ixofacto inexistente. Esa es la palabra interpretativa de la Sala Constitucional. En consecuencia, el Poder Ejecutivo, constituido por el presidente, el vicepresidente, los ministros y demás órganos y funcionarios de la administración, seguirá ejerciendo cabalmente sus funciones con fundamento en el principio de la continuidad administrativa. Esa es la interpretación que ha dado esta Sala Constitucional a esa situación que se ha planteado. Repito, todos los ciudadanos tienen derecho a emitir sus opiniones, pero ya con esto queda zanjado el asunto. Es esta la interpretación, no es otra. Y esta interpretación obliga a todos los órganos del Estado, incluida la Asamblea Nacional, a considerar que existe esta continuidad por parte del Ejecutivo Nacional. Es muy importante señalar que una de las grandes preocupaciones de la Sala Constitucional ha sido resolver, incluso a tiempo, antes del día 10, cuando muchas personas se han planteado que va a ocurrir algo especial en el país, resolver la interpretación, porque queremos llevar a los hogares venezolanos la paz, la tranquilidad. Indudablemente que en Venezuela está claramente establecido y garantizado por la Constitución cualquier situación que pudiese presentarse en esta materia. Hay continuidad, el Ejecutivo está perfectamente y legítimamente constituido y no habrá en ningún momento ninguna duda al respecto, porque ya lo estableció así, con antelación la Sala Constitucional para tranquilidad de todos y todas las venezolanas. Señora Presidenta, señor Vicepresidente, señores...